Nos sostiene en tiempos de dificultad, porque hemos tenido que enfrentar muchos apóstatas. La Rahem de Elohim Yahweh sostiene en tiempos de dificultad. No ha sido fácil cuando las personas vienen de otros lados y dicen, qué bonita Kehila es esta, Roy. Yo les digo una cosa, sí, fíjate muy bien cómo está la Kehila, pero esto no es obra de un día. Son lágrimas, soportar groserías de los mismos congregantes que no están santificados, para que se entienda, o sea, que no están apartados totalmente, que no son kadosh. Soportar groserías, soportar muchas cosas, pero todo lo he hecho por amor a Yahweh, bendito es su nombre. Y he ministrado esto, que cuando una Kehila está arriba es porque el Roy está de rodillas. ¿Escuchaste? No es casualidad, entonces, si una Kehila está arriba por la Rahem de Yahweh, es porque el Roy se mantiene en humildad, está de rodillas, está postrado, está orando, está ayunando, por las ovejitas, desde el más grande hasta el más pequeñito, lo hemos dicho, sea hombre o mujer. Entonces, todo esto no es una casualidad. Que haya disciplina en el grupo de Jalel no es casualidad. O sea, el ah que se encarga en Jalel tuvo que pasar algún día en la oficina y yo ministrarlo, y fuerte, para que rompiera con todo lo malo, todo lo pagano, todo lo mundano, no nada más es, sino cada uno de los que se encarga de los ministerios, hacer liberación demoníaca en el nombre bendito de Yahshua Hamashia, ungirlos con aceite, ministrarlos, 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 ministrarlos en Kedushá, en Kedushá, en Kedushá, para atarse de todo pecado, y entonces se ven los resultados. No antes. Porque ellos no son músicos de cantina, le cantan a Yahweh. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cada uno de los hermanos se le ha cargado del sonido. Las hermanas, las Hayot, que se encargan de la proyección, de las Jalel. La hermana que se encarga de la Jot, que se encarga de la escuelita. Los hermanos que están para guardar el orden, etc. Cada hermano, entonces, cuando llega la gente puede pensar, bueno, esto, qué fácil es. No, no es fácil. Se necesita disciplina, en primer lugar, amor a Yahweh y amor a las almas. Ahora, ¿por qué estoy hablando así? Porque el diagnóstico con lupa de quién va a apostatar, lo vamos a saber con la administración. Entonces decía yo que la rajam del ojín Yahweh nos sostiene en tiempos de angustia, de dificultad. Vamos, por favor, a Hechos 4.16. Hechos 4.16. ¡Aleluya! Hechos 4.16. Y tú después vas a leer todo el contexto, por favor. Yo nada más ahorita voy a leer el texto, el Pazuc, pero después tú vas a leer el contexto. Romanos 4.16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiestada ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Entonces, después tú vas a saber por qué estoy ministrando este Pazuc. ¡Aleluya! Pero te voy a dar alguna administración ahorita. Ahora, en el verso 19 dice, Más Kefas y Yohanan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante del ojín, obedecer a vosotros antes que al ojín. Cuando una persona me dice, es que mi esposo me dice esto, sí, si tu esposo está sometido a Yahweh, le vas a obedecer, pero si es algo para perdición, ¿cómo le vas a ir a comprar su cigarro? Si te ordena a tu esposo, ¿qué es goy? ¿Cómo le vas a obedecer en eso? En eso no le puedes obedecer. Tienes que obedecer primero al ojín. Ahora, su shalom produce, la shalom que nos da Yahweh, produce una dulce calma, anótalo tal cual, una dulce calma cuando la maldad abunda. Su shalom, la paz, pues para que se entienda, pero correcto, shalom, que vamos allá de paz. Su shalom produce dulce calma, dulce calma cuando la maldad abunda. Bueno, esto lo vamos a poner entonces a futuro, pero ya no tan futuro, porque la tribulación está a las puertas. Su shalom, la shalom que nos da Yahweh, produce dulce calma cuando la maldad abunde. Pero falta muy poco. La maldad ya está más no poder. Hay muchos secuestros en esta ciudad. ¿Sabías eso? No salen los periódicos, pero hay muchos secuestros en esta ciudad. Hay shalom, ayer, seguen nuestros enemigos. Aleluya. Vamos a romanos, por favor, romanos, muy atentos al tema de hoy, no sea que tú estés en el diagnóstico de los que van a apostatar, o que de hecho seas una apóstata. Romanos 15, Romanos 15, verso 13. Cuando lo tengan, me dicen un homen y fuerte. ¿No se oye? ¿No se oye? Y el Elohim de esperanza os llene de todo gozo y shalom en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Ruajacodis. Siempre nos va a dar gozo y paz. Y mira que el nombre no se lo puse yo a esta Keila, se lo puso Yahweh. Y después les platico la historia. Ahora, su amor protege, anótenlo, y asegura, su amor, el amor que nos da Yahweh, protege y asegura a los talmidín ante el peligro. Y mira que hay muchos peligros ahora. Su amor, su acabada, protege y asegura a los talmidín ante el peligro. Vamos por favor a Romanos 5, 5. ¿Y por qué estoy ministrando esto antes de entrar de lleno a la carta de Yehuda? Porque es importante que tú conozcas que si realmente Yahweh es tu Elohim, no tienes por qué tener miedo, Él nos da shalom y Él nos da discernimiento, nos da el Ruajacodis y entonces nos guardamos de los apóstatas y no les hacemos caso. A lo que vuelvo es, voy a recalcar algo. Cuando he tenido que expulsar a alguien de la Kehila y cuando una persona me dice, ¿le puedo seguir llamando hermano? No es tu hermano, no es tu aj, porque no guarda la Torah, no está en la voluntad del Elohim. Vamos a profundizar ahora sobre la apostasía. Romanos 5, 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruajacodis que nos fue dado, el Ruajacodis. Pero cuando una persona no tiene el Ruajacodis es cuando tambalea con los apóstatas. El apóstata habla mal del Rohe y el que no tiene el Ruajacodis cae porque lo contaminan los espíritus de Jezabel o cualquier otro espíritu los contamina porque no tiene esa persona el Ruajacodis. Precisamente porque no tiene el Ruajacodis necesitas el Ruajacodis para que cuando haya otras expulsiones que seguramente las va a haber tú no tambales ¿esos son mis hermanos? ¿esos son mis hermanas? ¿o va a ser una hermana alguien que o un hermano tuyo alguien que habla mal de Yahweh y habla mal de los ungidos de Yahweh? Eso no puede ser tu hermano. Pensemos por favor ahora nosotros necesitamos tener Shalom y tener el Ruajacodis en primer lugar si no tenemos Shalom anota eso necesito ahora eso necesito ahora tú necesitas el Ruajacodis tú necesitas los dones del Ruajacodis y voy a volver a ministrar sobre los dones para que queden grabados cuáles son los dones y cómo operan los dones del Ruajacodis entonces necesitamos el Ruajacodis para que no ninguno de nosotros apostate número uno alguien que tiene el Ruajacodis no apostata alguien que tiene el Ruajacodis no se deja contaminar por los que apostatan anótalo entonces alguien que tiene el Ruajacodis no apostata entonces tú ya vas anotando y vas diciendo a ver yo recuerdo que esta persona fue expulsada de la congregación ¿tendría el Ruajacodis? claro que no porque si tuviera tenido el Ruajacodis ¿qué problema hubiéramos tenido con esa persona? sea hombre o mujer uno dos ¿los que siguieron a los que apostataron tenían el Ruajacodis? claro que no porque si hubieran tenido el Ruajacodis hubiera habido tantita jojma y hubieran dicho ellos son apostatas ellos son pecadores ellos se salen de la quejilá o los expulsa el Rohe basado a la Torah pero yo no me salgo porque tengo el Ruajacodis hubiera tenido discernimiento discernimiento de espíritus y ya lo ministré sobre los dones del Ruajacodis entonces una persona que se tiene que expulsar por ser transgresor de la Torah claro amados que no tiene Ruajacodis una persona que se sale con los apóstatas lógico que no tiene Ruajacodis y voy a hablar fuerte pero voy a hablar esas personas no son salvas no nos engañemos por favor dentro de poco voy a recalcar mucho basado en la Tanaj que debe de haber puntos y frutos de que una persona es salva amén aleluya ahora vamos por favor otra vez decía yo a la carta de Yehudá y voy a ministrar entonces está el bendito Ruajacodis yo le pedí que fuera a él no yo verso 3 dice quien tiene el Pazuk 3 que fuera a él el Pazuk 3 Gracias.